Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche se abre esta bella sala porque tengo un invitado muy especial, pastor, autor René Betancourt. Así que este próximo jueves contamos con su audiencia. Estoy seguro que lo que vas a escuchar te va a animar y no te olvides que somos espíritu, alma y cuerpo. Queremos que adquieras este libro porque va a transformar tu vida y edificarla. Nos vemos. ¡Gracias!